Y bueno, le dieron su certificado para justificar la ausencia en su área de trabajo y no le creyeron. Entonces lo que esta persona hizo fue pedirle a la empresa que mandara un inscrito dirigido a la institución médica para que a su vez ellos le reenviaran toda la historia desde que empezó todo su procedimiento y para justificar. Entonces lo que quería hacer la empresa es manejarlo como un despido injustificado debido a tantas faltas. Pero aquí hay que dejar algo bien en claro. La ley nos establece que tenemos derecho en caso de cualquier enfermedad, y llámese cáncer, un periodo de 52 semanas, estamos hablando que es un año. Bueno, si esto se extiende, esas incapacidades, todavía tenemos 26 semanas más, o sea, 6 meses más. Todas ellas debidamente pagadas en cuanto a sueldos por parte de la empresa o la institución de salud a la que esté ella cotizando, que sea derecho a viento. Y seguidamente, bueno, fue tanto que el patrón y el jefe inmediato le empezaron a hacer mucha presión en cuanto a su situación que está presentando, a esa disminución neuropatía que presentaba. La cambiaron de área, pero la mandaron a un lugar más lejos. Entonces, obviamente, ella tenía que atravesar la carretera para llegar a su centro de trabajo. Y con esa dificultad para caminar, pues también ella corría un riesgo. Claro. Sí, se acercó a mí, y bueno, ahí se le dio una asesoría en el sentido de que no afirmara nada, ¿verdad? Y que tratara de conciliar con la empresa, con el patrón, ¿verdad? Porque también la ley lo establece, llegar a una conciliación para que una vez con el certificado médico que avalara esa incapacidad que ella tenía de movilidad, se le indemnizara por un porcentaje del sueldo que ella tenía. Y bueno, fue en que ella, pues, arregló su situación, porque también ella lo que no quería era quedarse sin servicio médico. Claro. Entonces, lo que hizo fue firmar, le dieron un porcentaje de su sueldo que hoy actualmente recibe y sigue con su servicio médico. Que muchas veces, como trabajadores, pues, no sabemos, ¿verdad? No sabemos a dónde acudir y no sabemos que en esa conciliación, pues, puede haber un resultado que realmente nos favorece. Porque tenemos que reconocer que a lo mejor, como consecuencia del problema de salud que hayamos tenido, pues, sí, tenemos alguna merma en nuestra función, en nuestra funcionalidad. O sea, y nos cuesta aceptarlo, pero, pues, cuántas veces, eso es la conducta adecuada, ¿verdad? Claro. Y sobre todo aquí es, como es una incapacidad permanente, parcial permanente, o sea, la puede tener. Si ella ve que hay mejoras, aquí se puede revertir y puede pedir ella una reinstalación. A lo mejor no hay la misma dependencia, ¿verdad? Pero en otro lugar, ¿verdad? Y conseguir, pues, un mejor sueldo y quitarse esa indemnización. Y, Gladys, ¿qué sugerencias tendrías tú, tanto para la empresa como para el trabajador o la trabajadora, para tratar de solucionar un problema de estos consecuencias de una alteración de nuestra salud para que queden en los mejores términos para uno y otro? Bueno, como les mencioné, puede ser una conciliación de la empresa, ¿sí? Aún, este, aquí la idea es de que el trabajador no se quede sin empleo, sin remuneración y sin servicio médico. Independientemente que el trabajador pueda seguir cotizando, o sea, es un régimen obligatorio, así lo maneja la ley. Puede seguir cotizando, este, para que a la larga ya sea por, este, si por, este, cesantía, vejez, o porque haya cumplido el término laboral, pueda tener ella derecho a una pensión, ¿sí? Este, este, bueno, la conciliación, el seguir con un régimen en forma voluntaria, ¿verdad? Ya, si cualquiera de esas circunstancias no la logra y, este, y el patrón o la empresa no, simplemente la despide, pues no hay un despido justificado por una enfermedad, que así lo establece la ley. Y, bueno, pues, este, la forma más adecuada, este, prevista en la ley es demandar. Demandar y, aquí va otra circunstancia que es, este, muy alentador, ¿verdad? Porque independientemente que demandes tu sueldo, desde el momento en que causas te baja, ¿sí? Al momento en que se dicta la sentencia y aún así, dando sentencia, ahí, este, se te acumula todas esas percepciones. Incluso ahí maneja la ley también el, el, lo que llaman el costo porcentual. O sea, se va incrementando, creo que es el 2% que maneja la ley de lo que te debía, más el 2%, que es lo que va a tener que pagar el patrón en caso de que el trabajador gane la demanda. Así es que, ojo, patrones, les no abusen. Y si el trabajador es el que pierde, pierde todo eso también. Pues sí, esa es la situación. Pero ahí este recurso legal es que hacer valer para seguirse defendiendo. Fíjate que de todo esto que comentas, algo que me, a mí me surge la importancia de la asesoría legal, que, bueno, según tu propia experiencia, ¿las empresas generalmente tienen un asesor legal que pueda orientar al trabajador sobre alguno de estos aspectos? Deben tener en el Departamento de Recursos Humanos o algún módulo, ¿verdad? En donde les brinden esa, esa asesoría, esa orientación, tanto, este, legal, psicológica, este, para hacerlo más llevadero, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sigue después de una enfermedad o una incapacidad, un despido o, este, cuando a veces que están casados, el marido no les da algún tipo de pensión, ¿verdad? Pues ahí se les asesora para que demanden y para que les brinden esa atención al trabajador, los hijos, en esos términos. Y, bueno, para nuestras socias de Unidas Contigo, pues en caso de requerir una asesoría legal, pues aquí tenemos a nuestra experta. Claro que sí, me pongo a sus órdenes aquí en la asociación, este, que llamen aquí a las oficinas y que me contacten. En su caso también, este, como medio de orientación podemos hablar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador o a la ProFEDER, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Y por ahí vamos a dejar los números para cualquier tipo de orientación. Bueno, pues muy interesante toda tu información, Gladys, muy, muy, muy veraz, muy puntual. De manera que yo creo que es, ha sido muy productiva para nuestras socias escucharte. Y, bueno, qué mejor que disponer, en caso necesario, pues de poder acudir a ti para una asesoría adecuada a la situación que cada una de nuestras socias presentan. Claro que sí, muchas gracias. Y, bueno, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, amigas. Y, bueno, ya terminamos con este tema del cáncer de mama y la vida laboral.